¡Frau! ¡Cabo! ¡Motiv! ¡Interesores! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo, alegría, macalera Tiene cuerpo, pa' dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macalera ¡Eh, macalera! Dale a tu cuerpo, alegría, macalera Que a tu cuerpo, pa' darle alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macalera ¡Eh, macalera! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde va? Caminando con la ala ¡Ay, yo! A Macalera yo me la encontré Te dije que me bailara Música cubana ¡Ay, Macalera este movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar! ¡Ay, macalera! ¡Ay, macalera! Mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar ¡Pule! Macalera tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino ¡Motí! Y en la jura de bandera del muchacho ¡Será Dios con dos a ti! ¡Ay, yo! Macalera tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Ay! ¡Será Dios con dos amigos! ¡Cómo, pule! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, macarena! ¡Ay! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, macarena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y vivo y continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y vivo y continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía ¿Dónde va? Yo quiero vivir mi vida ¡Ale! Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y quiero morirme en Cuba ¡Eh, eh! Bailando la macarena ¡Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la macarena ¡Vale! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, macarena! ¡Ay! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, macarena! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué intereses! ¡Mandu! ¡Hey! 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 ¡Directamente de La Habana pa' Madrid ¡Colo de Río! ¡Sevilla! ¡Espanya! ¡No me extraño las cofrillas! ¡Colí! ¡Yo te lo dije! ¡Cole! ¡De Macarena! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eba, cariño! ¡Ay, ay! ¡Qué intereses! ¡Mandu! ¡Hey! 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 ¡Directamente de La Habana pa' Madrid ¡Colo de Río! ¡Sevilla! ¡Espanya! ¡No me extraño las cofrillas! ¡Colí! ¡Yo te lo dije! ¡Cole! ¡De Macarena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Videoona leap! Solo le dije al canal Si te lo dije al canal Si te loじゃあ